Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Bueno, el Puebla de la Franja inició esta mañana preparación de cara a lo que va a ser el partido ante el conjunto de San Luis este sábado en punto de las nueve de la noche. Entre algunos datos interesantes, el sábado. Es a las nueve. A las nueve de la noche. Entre algunos datos interesantes son ocho triunfos para el conjunto de San Luis, seis para el Puebla y han empatado en tres ocasiones. Pues parejón, se ve parejón, luce un tanto parejo con una ligera balanza a favor del equipo de San Luis jugando en casa. Ahora, la cuestión es lo que está pasando por uno y otro equipo. El momento futbolístico que está pasando uno y otro equipo. Puebla está mejorando ostensiblemente. No obstante los resultados que se le han dado a San Luis, creo que San Luis también ha mejorado ostensiblemente en cuanto a su funcionamiento futbolístico. Quizá no le ha acompañado el resultado final del partido, pero no su concepto futbolístico. Ha estado haciendo goles, es buena la propuesta. Yo creo que va a ser un buen partido de fútbol y de equipo a equipo yo veo más competitivo al conjunto de la franja. Que no ha jugado mal el San Luis, no ha jugado mal. Perdió con Monterrey 3-2 allá en la Sultana. Le había empatado y Monterrey sacó el resultado de último minuto. Bueno, vamos a la línea telefónica. En la línea telefónica, perdón, está nuestro compañero Ernesto Romero con el reporte de lo que ocurrió esta mañana en el campamento de la franja. Ernesto, te saludamos con gusto. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis compañeros, también en la auditoria. Así es el Pablo de la Franja. Regresó este día a los entrenamientos para preparar lo que será el compromiso del próximo sábado cuando estén visitando al conjunto de los Reales de San Luis en partido válido por la jornada número seis del torneo cláusula dos mil trece de la Liga MX. Al respecto, el presidente del cuadro Camotero, Jesús López Chargoy, señaló que será un partido donde el conjunto Camotero saldrá con todo en busca de esos tres puntos. Respecto a la relación que hay con el dueño del conjunto de San Luis, Carlos Hugo López Chargoy, que es su hermano, señaló que ya hay una apuesta, la cual no se hizo en el último momento, sino desde previo al arranque de esta campaña y la cual será una semita. Señaló que la consigna es sacar las eternidades para llegar a diez puntos y desde luego conseguir su primera victoria en patio ajeno donde apenas han obtenido un empate el cual lo lo consiguieron. Vamos, el pasado en la jornada número dos del presente certamen ante el conjunto de los Diablos Rojos en Toluca y después fueron goleados por marcador de cuatro cero ante el conjunto de Azul. El Ánimo en conjunto de Camotero es viento en popa luego de esa victoria que obtuvieron el pasado fin de semana por marcador de tres goles a uno ante el conjunto de Manuel Casimabella. Por su parte, el delantero del conjunto Blenquecil, Matías Alustiza, también se mostró contento por ya haber conseguido su primera anotación en este certamen y señaló que él seguirá a la disposición de Manuel Lapuente si es que lo quiere utilizar de relevo o bien de titular, que es lo único que busca es responder en la cancha y desde luego dijo estar totalmente agradecido con la afición porque lo ha victoriado en todo momento, inclusive cuando está en el banco, desde que salta a calentar y más cuando hace su ingreso al terreno de juego, donde su misión es colaborar con anotaciones. Así que el Puebla continúa mañana con los entrenamientos de cara a lo que será el partido del próximo fin de semana, que como decíamos será ante el cuadro potosino, dos equipos que viven realidades distintos, ya que San Luis no no ha ganado y se menciona que hay ultimátum para Eduardo Fentanes en caso de que no salga victorioso este fin de semana. Acompañeros, hasta aquí el reporte. Muy bien Ernesto, gracias, gracias por este reporte completo, entonces ya hay apuesta entre los hermanos directivos. Está bueno. Está, está interesante. Bueno, vámonos Miguel Ángel, si te parece bien, nos vamos con la información referente al béisbol porque se puso calientita la serie del Caribe. Se puso muy buena, sí, sí, se puso muy buena. Ayer los yaquis de Ciudad Obregón vencieron dos carreras a cero a los navegantes de Magallanes, que son el representante de Venezuela, contando con el trabajo de Rolando Valdés y este Alfredo Amésaga, que es verdaderamente una estrella. No entiendo cómo Amésaga no ha tenido más oportunidad de jugar en las grandes ligas. Perteneció a los Marlines de Florida, perteneció a los Doyers también, le han dado contratos de ligas menores. Y bueno, pues la verdad es que es un gran estrella, juega el shortstop, batea de los dos lados y ha sido pieza fundamental. Este es el campeonato de los navegantes de Magallanes en el béisbol venezolano. A este equipo fue al que México le ganó y luego ya son imágenes de la misma serie del Caribe cuando este equipo derrotó a México en lo que fue la segunda jornada, que fue muy sorpresivo porque México le ganó a Puerto Rico el primer partido, pero luego perdió dos partidos de manera consecutiva, de manera increíble, en la novena entrada, en el último momento, le sacaba los partidos al equipo mexicano. Este partido fue en extra innings, los dejaron tendidos en el terreno y al día siguiente los Leones del Escogido también les ganaron por la mínima diferencia seis carreras contra cinco, de modo que vinieron dos derrotas muy dolorosas, pero ayer México se levanta al ganarle 2-0 a Venezuela y hoy tiene un partido muy importante contra República Dominicana. El equipo de los Leones del Escogido tiene marca de tres ganados, uno perdido, están en este instante hasta arriba en el standing. En otros formatos, una derrota de México hoy lo dejaría fuera de ganar la Serie del Caribe. Sin embargo, el formato ha cambiado, ahora se juegan las dos vueltas de siempre y los dos equipos que quedan en los primeros dos lugares juegan un partido final, de modo que aún perdiendo México hoy, si se combina con una derrota de Venezuela, México sigue en el segundo lugar y entonces estaría definiendo con Venezuela el día de mañana quién de los dos está pasando. Obviamente lo ideal pues es ganarle a Dominicana esta noche, si le gana a Dominicana y Venezuela gana también podría haber un triple empate en el primer lugar, lo cual pondría las cosas para mañana auténticamente al rojo vivo. Esta fue la pizarra final del día de ayer y también referente al béisbol pues internacional, es una lástima que los medios de comunicación a nivel nacional no hayan hecho eco de la Serie Latinoamericana. Fue la primera ocasión que se llevó a cabo la Serie Latinoamericana. Estos son los enfrentamientos de Serie del Caribe que decíamos de hoy, los yaquis en contra de República Dominicana, Venezuela se enfrenta a Puerto Rico, porque la Serie Latina es muy parecida a la Serie del Caribe, es pues un formato similar, nada más que aquí participa México con el campeón de la Liga Invernal Veracruzana, que aquí les estuvimos dando a grosso modo cómo iba la campaña. Los brujos de San Andrés fueron el equipo que representaron a México en esta ocasión y fue un evento espectacular en Veracruz. Fue un evento de cuatro días, un evento que tuvo como invitados a los países de Nicaragua, a Panamá, a Colombia y efectivamente a México formando la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional, un evento que ya se anunció ayer en una conferencia de prensa en Veracruz que se va a llevar a cabo en enero del siguiente año en Barranquilla, Colombia, muy probablemente a partir del 27 de enero. Fue un evento en el cual la gente se dio cita y en el Parque Beto Ávila de Veracruz y México consiguió el campeonato el día de ayer en un juego verdaderamente excepcional. Si pueden ustedes buscar imágenes en internet y videos y demás, seguramente no faltó quien subiera algo de esto. Hubo grandes atrapadas, hubo batazos, hubo buen picheo. Es un nivel de béisbol, compañeros, se los platico de manera muy objetiva, muy fuerte. El nivel de béisbol que juega Nicaragua, evidentemente México, Panamá, Colombia, son países que no son considerados potencia en el marco internacional del béisbol. No favoritos a ganar el Clásico Mundial, por ejemplo, pero son niveles de pelota que realmente están a la altura de lo mejor, de lo mejor. Las atrapadas que se vieron, el nivel de pelota que se vio en Veracruz fue extraordinario y es un acontecimiento histórico muy grande porque además de la serie del Caribe, ahora existe la serie latinoamericana de la cual México en su primera edición logra el campeonato. De hecho, para Veracruz, ningún equipo, ningún deporte profesional había conseguido en el estado veracruzano un campeonato a nivel internacional. Ni en el básquetbol, que fíjate que son muy buenos en el básquetbol. Sí, normalmente están peleando los veracruzanos. Pero no tienen campeonatos internacionales. El fútbol, pues los tiburones, muy poco que contar en ese sentido. Y pues de los otros deportes profesionales, pues no hay nada más que decir, ¿no? Amateros tienen grandes atletas, pero a nivel profesional el béisbol es el primero que logra este acontecimiento histórico. Y la sede fue Veracruz. La sede fue Veracruz. El próximo año va a ser en Colombia, en Barranquilla, Colombia. Aquí es importante, don Enrique, ya para terminar, que hubo cuatro peloteros de los pericos que estuvieron participando en la serie latinoamericana. Serafín Rodríguez, Fernando Alejos, Valentín Gámez y Alberto Carreón. Estos dos últimos que fueron de refuerzo y que fueron claves, sobre todo en los triunfos de sábado y domingo para el equipo mexicano. Y en la serie del Caribe participan también dos pericos que todavía no son conocidos por la afición de Puebla. Uno de ellos es el venezolano José Castillo, que juega con los navegantes de Magallanes y es el tercer mejor bateador de la serie del Caribe. Y el otro es Jailén Peguero, que es el cerrador que van a tener los pericos este año y que lanza con la República Dominicana. O sea que hay mucha presencia de los pericos en estos torneos internacionales, tanto en la latina como en la del Caribe. Ahora está tarde y a lo mejor se decide quién es el manager de los pericos. Ah, sí. A lo mejor. Qué buena nota. ¿Algún indicio? Algún indicio. Vamos a ver. Sí. Comienza con L o con B. Vamos a ver. Ah, del Magallanes. Sí, digo, algún indicio del Magallanes. Pues mira, puede ser con L, puede ser con A, puede ser con B, puede ser con Z, quién sabe. Muy bien, puede ser con R, puede ser con R, puede ser con E. Así lo dejamos con el abecedario. Vámonos a la pausa, volvemos.